...que son espacios donde el actor realmente se puede desarrollar en todos los sentidos y este ciclo en particular es más importante aún porque bueno, tiene que ver con Canal 7 hacía mucho tiempo que hacía ficción y bueno, hecho hice un capítulo brillante con Sandra Ballesteros y con la dirección de Leo Bekini y nada, es brillante por eso ¿Cuál es el hilo conductor del film en sí? Sí, de las historias en general siempre es el conflicto y el tope que tienen cada pareja por llegar a una determinada cantidad de años de estar, de cansancio, de ahogamiento y de todas esas cosas que de repente pasan en mal matrimonio ¿Ese quiere mostrar una determinada realidad o a su vez dejar algún mensaje? Claro que sí, es una realidad el matrimonio es algo que uno tiene que alimentar constantemente si se puede como para que no caiga en el pozo que siempre cae ¿Eso le ha servido el pozo casado? Bueno Finalmente, y justamente estando en la realidad, ¿no? Para vos, ¿cuáles serían las tres claves del éxito de una pareja? Y yo creo que conservar el respeto por encima de todo, la magia y el amor ¿Y qué no te tolerarías en una pareja? Y creo que no te toleraría la, no sé, la rutina, el hecho de que todo sea igual de que la vida entre las dos personas pasen siempre por lo mismo Bueno Seguramente la película no va a ser así porque vemos que son casos absolutamente del mismo gerente Por favor, gerente Totalmente, totalmente Yo en todas las promociones dije el libro y no la acaban O sea, venía mal, no sé si al revés Pero sí, muy, muy sugerente Y aparte los libros son muy buenos Y yo creo que va a repegar ¿De segura? Por la convocatoria de las figuras Porque los libros son grosos, grosos, grosos ¿El canal necesita una cosa así? Totalmente, totalmente El 7 tiene que disparar para este lugar El 7 tiene que disparar para este lugar Porque a veces, muchas veces se tomó el 7 como algo culturoso De cultura, entre comillas Que la cultura es todo ¿Qué es cultura? La cultura es todo Y esto le va a dispararlo al 7 desde otro lugar ¿Y qué hilo conductor podríamos decir que quiere? El ciclo El sexo, la trampa y los conflictos entre las parejas Los conflictos que les pasa a cualquier pareja Finalmente, la realidad ¿Cuáles serían las tres cosas del decálogo? O por las tres cosas más que hay que decálogo Que son 10 Las tres cosas que vos estimás en una pareja En la realidad La verdad Decir la verdad El humor Y una vibración Y una vibración Una calentura que pase Por algo misterioso Que se tiene que mantener Creo que no hay que descubrir todo Cuando uno tiene una pareja En el sentido interno y de movida Y que no se tiene que estar tampoco tan pegoteado Y son tres elementos para mí Que juegan Para vos defenderla Y seguir Gracias Muchos éxitos Bueno, Ronaldo De la cama del living ¿Con qué se viene? Por lo que vimos Es bastante interesante Por lo que vimos La historia nuestra es Creo que interesante Como recién pude observar Que todas las historias Tienen un ancho muy bueno Muy Que el público Te aseguro que Se va a entretener Por lo menos los sábados Con una hora Creo que es una hora Sí, una hora De ficción Algunos Como habrás podido ver Son bien fuertes Otros tienen tono de comedia A mí me tocó Una situación muy fuerte Con Cádiz y Colón Y con un salto muy positivo En lo que al actor respecta O sea Me encantó Que me hayan convocado Creo que Kini me haya convocado Que lo pudiéramos hacer En un marco Necesario Para el trabajo del actor Para la creación Que es que Le dedican De pronto El tiempo necesario Este Para este tipo de programa Porque a veces Lo hacemos todo tan rápido A veces no te dan tiempo de nada Y en este caso Han sido más que generosos Todos El productor Así que Hemos tenido el tiempo Como para poder Trabajarlo Divertirlo también Esa es otra Con la furó Como decís vos ¿No? ¿Qué ingredientes tiene Y qué significó Para vos estar con La furó Para la furó El ingrediente es que Ella provoca mucha pasión Era necesario Para el personaje Y a mí me pareció Excelente Trabajar con ella Yo tenía muchas ganas De hacerlo Nunca jamás Nadie nos convocó O sea Que no es que De pronto se vio Después de haberse frustrado Algún intento Pero El salto es positivo Me sentí muy gusto Por ella Esa es una Una actriz Con mucha Mucha colenta Con mucha energía Que transmite Realmente todo eso Y un personaje Que le cae muy bien En la realidad ¿No? Poniendo un poco En la realidad De pareja ¿No? ¿Cuál serían las tres cosas Que vos Estabías en una pareja En una relación de pareja? La sinceridad Tenía una de ellas El buen gusto Y La inteligencia Ok Gracias Si vamos a estar invitando Bueno Muy bien Estamos reunidos aquí ¿Qué?